Dice El siguiente ejercicio va a ser una demostración de como los sombreados son asociativos Esta característica significa que un motivo tramado se actualizará automáticamente cuando modifiquemos la parte del dibujo que actuó como contorno en los sombreados Vamos a modificar el dibujo de modo que guardaremos el dibujo como está antes de hacer los cambios Vamos a guardarlo con otro nombre Ponerle Tercero Y ya el segundo se queda como estaba Dice que ponga la capa tejado Dice desactive la capa sombra azado gris Y luego nos tenemos que ir al alzado frontal Vamos a estirar el tejado Para ver como se rellena Como cambiar el relleno Ahora quieren lo agarrar realmente a estirar Estirar Desciendo un punto por encima y a la derecha de la cumbre del tejado Que va abajo y a la izquierda O sea de aquí a aquí Ya esto selecciona Ya hemos seleccionado Separa el punto base Seleccione un punto en el área en blanco o a la derecha del alzado Vale De momento escriba 3 Ah mira 3 Me lo estira Y el relleno se estira con el O sea que el relleno se Pero el relleno este dice que es vertical Vamos a ponerle aquí 90 Horizontal Pues ya está Esto era lo de hoy Mira lo que viene ahora Texto y cotas El primero texto Y en el siguiente cotas Otra mano Otra mano Otra mano